Hola, hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este sub canal. Pues aquí en esta ocasión les traigo esta hermosa decoración que le hice a un pastel a mi hijo del tema payasos. Espero que sea de su agrado, no olviden suscribirse, dejar su like, comenten, compartan con sus amigos y comenzamos. Muchas gracias. 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 Gracias.